Bien, seguimos en esta interesante entrevista con Onofre Rojas, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Bueno, hablé mucho de política en la última parte. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué? No, no, la Fuerza del Pueblo está avanzando de una manera sistemática como tal cual la hemos diseñado. O sea, fíjate que pasadas las elecciones inmediatamente la Fuerza del Pueblo se dedicó a organizar el Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo. Ahí definimos la plataforma política de la Fuerza del Pueblo, la plataforma vamos a decirlo así, ideológica. Definimos las estructuras, nuestros estatutos, nuestra política nacional, nuestra política internacional, el sistema de principios y valores de Fuerza del Pueblo. Entonces, con base a eso, nosotros iniciamos un plan nacional de afiliación. Nos fijamos una primera meta que fue la meta de un millón de afiliados. Esa meta la cumplimos a final del año pasado. Y inmediatamente entonces seguimos con la segunda etapa de la meta que estamos buscando, que es dos millones de afiliados. Cada vez estamos más cerca y seguimos trabajando en la misma aceleradamente. Ya la Fuerza del Pueblo igualmente también procuró fortalecer sus estructuras. Entonces, no es solamente tener la gente en el padrón, sino organizarla. Entonces, estamos haciendo la organización de las direcciones de base de la Fuerza del Pueblo. Cuando se tiene un determinado número de direcciones de base, entonces se pasa a formar las direcciones medias de la Fuerza del Pueblo en los territorios. Y esas direcciones medias están bajo la orientación de las direcciones municipales, porque en cada municipio y en cada distrito municipal ya Fuerza del Pueblo tiene una dirección. Y todas esas direcciones municipales tienen una dirección común, que es la dirección provincial. Entonces, en esa dirección provincial se integran los miembros de la dirección central de la Fuerza del Pueblo en ese territorio. Y también tenemos supervisores de la dirección política para darle seguimiento a cada provincia, cada territorio y enlaces políticos también. En mi caso, yo, por ejemplo, soy el supervisor de la provincia Sánchez Ramírez, en el nordeste del país. Pero así, cada miembro de la dirección política tiene a su cargo un determinado territorio para darle seguimiento. Entonces, al mismo tiempo que íbamos avanzando en ese tenor, la Fuerza del Pueblo definió también su política de participación electoral. Entonces, tenemos una dirección, una secretaría de asuntos electorales, que es la encargada de ir preparando todos esos dispositivos electorales, apoyada por la Secretaría Nacional de Organización de la Fuerza del Pueblo, que es la que se encarga de darle el seguimiento a todos los procesos de afiliación y a toda esa estructura orgánicos de la Fuerza del Pueblo. Hay gente que tiene una visión y una confusión con el tema de la fortaleza estructural de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene sus estructuras organizadas en todo el territorio nacional y en todos los territorios donde está la diáspora dominicana en el extranjero. No hay una organización política de la República Dominicana que tenga más direcciones que la Fuerza del Pueblo en Europa, en Norteamérica. Es decir, en los Estados Unidos y Canadá no hay una organización política de la República Dominicana que tenga el peso político. Bueno, la mejor demostración fue recientemente el abarrotamiento de la arena en Nueva York, que varios artistas dominicanos ofrecieron un concierto para la captación de ingresos también, porque cualquiera diría, esa gente la llevaron, ¿no? Esa gente fueron y pagaron para participar y apoyar a la Fuerza del Pueblo. Pero el pasado fin de semana nosotros terminamos también con el proceso de inscripción de las candidaturas. 4.244 candidatos se inscribieron el pasado fin de semana en todo lo que fue ese proceso de conformación de nuestras, de todo lo que va a ser el, 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 digamos, las candidaturas de la Fuerza del Pueblo, tanto al Congreso de la República como a los municipios. y próximamente también se va a reunir nuestra dirección central para definir también lo relativo a la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo. El tiempo no lo agotó, vas a tener que volver de nuevo porque se quedaron muchísimos temas políticos interesantes que tratar. Pero como dicen en la televisión, el tiempo es misericordia. Antes decía Más Reynoso, la amalgama de colores en la pelota, y decía con el mambo de España se acabó la amalgama. Así es. Porque el tiempo no alcanzó, pero yo espero que tú me invites de nuevo. Así será. Con muchísimo gusto estaré aquí. Onofre Rojas, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también el encargado de políticas sociales de esa misma organización. Nuestro invitado en el día de hoy, finaliza por el día de hoy en el Meridiano. Nos vemos mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!